Este video está patrocinado por KTO, una casa de apuestas que te garantiza siempre una ganancia. Regístrate con el código TEMI, con él tendrás un bono de 20% en tu primer depósito. Además, KTO te ofrece un bono de bienvenida. Haz tu primer depósito y haz tu primera apuesta. Si pierdes, KTO te devuelve lo que perdiste. Si ganas, el monto de sumará tu cuenta para que sigas apostando. Apuesta seguro y gana con KTO. Hace un tiempo hice un video hablando sobre Pablo de la Cruz. Un video que lo hice en plan joda y por mi cabeza nunca pasó que se vea viral, pero así fue. Ahora, si hablamos de realmente una promesa perdida del fútbol peruano, un jugador que fue muchísimo más que de la Cruz. Un proyecto que era bastante serio, con grandes jugadas, grandes goles, pero que detrás de él era arrastrado por las malas decisiones, indisciplinas y un mentor bastante equivocado. Este es el caso de Kevin Quevedo, extremo de Alianza Lima que fue en sesión en el año 2017, 2018 y 2019. Cinco largos años han pasado desde que vimos grandes exhibiciones de un jugador que dio mucho de qué hablar. En los próximos años, junto a Pablo Bengochea, Quevedo siguió manteniendo el nivel, pero se perdió en un intento desesperado de él y de su representante por seguir su carrera en el extranjero. No solo eso, sino que las indisciplinas y malas conductas hicieron que se pierda muchas oportunidades. Vamos a hablar sobre la aún corta carrera de Quevedo, sus mejores partidos, sus mejores goles y cómo es que poco a poco se fue perdiendo, hasta el punto de considerársele una promesa perdida del fútbol peruano. Antes de empezar, soy Temetel, si te invito a que te suscribas a mi canal, el recién chocolatero y místico más grande del Perú. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos, dale like al video y compártelo. Ese apoye es tu humilde canal, siempre humilde para que siga creciendo. Sigue en mi Instagram, me encuentras como en alguien bajo Sevilla, y estoy sorteando ahí una camiseta original de la selección peruana en Rusia 2018. Anda y participa, sin más que decir, comencemos. Kevin Quevedo es un futbolista peruano de 24 años, juega como extremo izquierdo y su equipo actual es el Melgar Fútbol Club. Empezó su carrera en la Academia Héctor Chumpitás, fue goleador de diferentes torneos, especialmente de la Copa Federación. Apoyado por el mismo Chumpitás, fue transferido a las divisiones menores del Club Universitario de Deportes. En el año 2015, jugó en las reservas y estableció como extremo. En segundo año en el Club Merengue, empezó a tener grandes partidos, y debutó en Primera División, pero no era tomado en cuenta por Roberto Chale. Solo jugó 66 minutos en dos partidos durante 2016. Se decía mucho que en 2017, Quevedo sería gustado con frecuencia por Chale, pero motivado por su hinchaje, fichó por el Club Alianza Lima, el clásico rival de la U. Su contrato sería de 3 años. En su debut, jugó como titular ante el Juan Aurich, en un partido en el que anotó 4 goles, un debut más que soñado. Podría decirse que fue perfecto. Alianza ganó por 7-2 y Quevedo fue utilizado como recambio habitual por Pablo Bengochea. Quevedo mostraba una gran habilidad. Anotó 5 goles y dio 13 distancias durante toda la temporada. Además, Alianza se vuelve campeón. Kevin fue protagonista junto a figuras como Leado Butrón, Cachito Ramírez y Luis Ayar. En 2018, no fue del todo bueno para Alianza. En la Copa Libertadores, el club íntimo haría su tercero punto en fase de grupos, y Sporting Cristal le ganó en la final por 7-1. Aún así, Quevedo haría un buen torneo. En 38 partidos, anotó 4 goles y dio 5 distancias. Pero de lejos, la mejor temporada de Quevedo fue en 2019. En 31 partidos, anotó 17 goles y dio 5 distancias. Además, marcó este golazo de Chalaga Cantolao que sería nominado a mejor gol del año. Asimismo, Alianza ganó el clausura del 2019. Quevedo obtuvo galardones como estar incluido en el once ideal de la Liga 1 y siendo nominado a jugador del año del torneo. Alianza, otra vez, quedó su campeón al perder la final contra Bien Nacional por 4-3. A mitad de año, fue convocado a la selección peruana a jugar los Panamericanos. En donde fue, como grande diferencia, lo más rescatable de una selección peruana bastante mala. Además, debutó en la selección mayor en un amistoso contra Ecuador en Lima, en donde la bicolor perdió por 1-0. Quevedo, sin duda, se había llegado a su techo y necesitaba romperlo con prontitud. Fue así como llega el posible antagonista de esta historia, el padre de Kevin Quevedo. Que no solo era el padre y mentor, sino que también era su representante. Ambos estaban desesperados por hacer que Quevedo llegue a un equipo del extranjero. Y la verdad, tenían con qué. Quevedo tenía 23 años y había hecho temporadas bárbaras. Sin embargo, Kevin tenía ciertos detalles que le restaban bastante. Y es que tenía constantes casos de indisciplinas. En 2017 lo tuvo, en 2018 igual. Y fue retirado del equipo íntimo constantemente por Bengochea. Era frecuente ver a Quevedo pedirle disculpas a la hinchada. Pero igual que a Yendesa, las disculpas no eran cumplidas. El 30 de diciembre fue desconvocado por Roberto Solano a la selección Paraná Sub-23. Que iba a disputar un Prolímpico en Colombia. Por un nuevo caso de indisciplina. En la alianza querían que Quevedo se quede. Se le ofreció renovar, pero las ganas de irse al extranjero eran demasiadas. Y cuando algo se hace forzado o improvisado, no termina bien. El principal gestor de su salida fue su padre. Que encontró en Legoyas de Brasil una buena oportunidad para Kevin. Pero realmente fue la peor. Fue el motivo de su decadencia y un estancamiento casi irrecuperable. El 9 de febrero, Quevedo fue oficializado como nuevo jugador de Legoyas de Brasil. Su debut se produjo en marzo. En donde solo jugó 30 minutos. Después de eso, Quevedo desapareció de la fase de la tierra. No jugó un solo partido más. No salía en lista. No aparecía en la foto de los entrenamientos. Y en general, el Goyas tuvo una temporada bastante mala. Quevedo veía desde Brasil como Alianza Lima se iba al descenso. Y como su oportunidad en la selección peruana se iba agotando aún más. En abril de 2019, Quevedo llegó a costar casi un millón de euros. En abril de 2020, se devaluó a 725.000 euros. En septiembre, a 700.000. Y para fin de año, valía 600.000. Una decadencia total. Quevedo, en Brasil, debe haber vivido un calvario inexplicable. El apellido desaforado de él y su padre por sacarlo al extranjero como sea. Hicieron que tomen una pésima decisión. Para un futbolista de, en ese momento, 23 años. No jugar un año es terrible. Un año de estar estancado como se hallaba en su mejor momento. En enero del 2021, el Goyas dejó de contar con Quevedo. Y quedó como jugador libre. El 8 de febrero del 2021, fue contratado por el FC Mergar. Equipo de la Liga 1 peruana. Que también disputaría la Copa Sudamericana. Por ahí, se mencionó la posibilidad de que el joven jugador vuelva a Alianza. Pero este se encontraba en segunda división. Y el TAS aún no lo salvaba. Con Melgar, hasta el momento, solo ha jugado 4 partidos y ha notado un gol. Hace poco, leyendo un poco más. Me enteré que tuvo que someterse a una operación. De la cual recién está recuperando. Quevedo es posiblemente una promesa peruana perdida. Porque era un jugador que pintaba bastante bien. Su rendimiento a una temprana edad era increíble. Un debut más que soñado. Y con 22 años, marcando golazo y siendo goleador del torneo. Podemos concluir entonces. Quevedo es un futbolista que fue mal guiado por un mal representante. Alguien que debería haber sido una guía para él, terminó siendo su peor verdugo. Sin embargo, también puedo decir que es culpa del jugador. A los 22 años, no eres un niño. Sabes tomar decisiones. Sabes diferenciar entre lo bueno y lo malo. La salida del extranjero, sin duda, fue lo peor. Para evitar eso, hubieron dos meses para tomar una decisión buena. Pero finalmente estampó con un final fortuito. Que le costó el crecimiento por un año. Actualmente, el jugador tiene 24 años. Y tiene la oportunidad de reivindicarse de Melgar. Y tras una buena temporada, esperar volver a Alianza. En donde podría repotenciarse. Pero es hacer todo un progreso de nuevo. Es tener que reiniciar el buen camino que Quevedo ya tenía. Si un año me para por un futbolista mayor, es lo peor. Imagina cómo debe ser para un juvenil. No lo veo aún como un futbolista perdido. Todo está en él. Y aún está tiempo para tomar buenas decisiones que lo enrumben en un buen camino. Pero con otro guía. No con el que él tiene ahora. Y siendo un futbolista disciplinado. El esfuerzo va a tener que ser considerable. Pero lo hecho, hecho está. Y todo queda en él. Y bueno gente, ha sido todo por esta ocasión. Espero que el video les haya gustado. Si fue así, por favor, os suscribanse a mi canal. Le ativen la campanita para no perderse ninguno de mis videos. Y si puede llegar a este humilde canal para que siga creciendo poco a poco. No olvides dar like y compartir en redes sociales. Para que este canal pueda llegar a más personas. Antes de terminar el video. Puedo asolar a la gente que me empecé a seguir en mi Instagram. Haciendo uso de la dinámica que mencioné en el último video. Ellos son Combatientes.p Hans Eduardo Bacaro Herbas Matías Espinosa Johnny Angulo Fabián Chandé Renzo Flores César K17 Y Alejandro López Que bueno, es mi pata que me ha dejado de seguir. Y me ha vuelto a seguir para poder aparecer aquí. Si quieren ser saludados en el próximo video. Simplemente vayan a seguir en mi Instagram. Me encuentras como noelguienbacocevilla Y serás saludado. Sin más que decir. Soy Temetales Y yo me despido. Y chao.